¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. El día de hoy vamos a hablar sobre el tipo de móvil que más nos conviene en caso nos vayamos de viaje, ya sea para la playa, ya sea para el campo, ya sea para las montañas, para donde sea. Así que vamos a analizar los pros y los contras de cada característica que deba tener el celular. Yo sé que tú pensarás, lo que más me importa de un viaje es tener una buena cámara para poder grabar mis momentos de video y todas las fotos que yo quiera tomar, en muy buena calidad. Claro, eso es cierto, pero también necesitamos una buena conexión a internet, tenemos también la necesidad de ver videos, escuchar música, compartir datos y muchas otras características que nuestro móvil debe tener para que no nos falle en ese momento. Imagina tener un buen móvil que te grabe muy bien los videos, pero que se agota rápidamente o que tengas que estar cuidándolo de que no se caiga o se quiñe porque piensas que es muy frágil. Así que vamos a empezar con la característica menos importante. Cuando uno va a comprar un celular, se preocupa mucho, sobre todo las chicas, de que el móvil sea un móvil muy estilizado, muy delgado, muy fino. Y la desventaja de estos móviles es que el equipo delgado, ligero, también suele ser muy frágil. Por lo tanto, lo único que te queda es ponerle un protector. Así que no sirve tener que comprarnos un celular muy delgado y estilizado, que al final te ves obligado a ponerle un protector que parece un choclón, que parece un ladrillo, que parece un bloque de hielo, tan frío como el corazón de ella, más frío que abrazo de suegra. Ahora, si no tomamos en cuenta la variedad de redes móviles satelitales que puede tomar nuestro celular, nos pueden pasar cosas como esta. A ver, ahorita le pongo wifi para que todos se pongan a bailar su pinche tusa. No hay señal. Parece que mi móvil agarra 4.5G. Agarra 4G pero no agarra 3G, que estamos en zona marginal y no hay señal, maldita sea. O sea, hay que tener cuidado de que muchos celulares que son muy modernos encuentran y captan señales 4.5G, señales 4G, pero no señal 3.5G o 3G. Y hay zonas, sobre todo las zonas alejadas, que es donde a veces nos vamos de viaje o de excursión, donde aún no se ha implementado la señal 4.5G. Y nuestro móvil de muy alta potencia se queda sin paquete de datos. Hay que tener presente que de nada sirve tener una memoria interna tan grande si es que nos compramos un celular con una cámara 4K y nos ponemos a grabar en 4K. El video que se va a grabar se va a comer la memoria interna, va a grabar y va a ocupar mucho espacio y pueden ocurrirnos cosas como esta. ¿Qué? ¡Ay! ¡No mames! ¡Se llenó la memoria! ¡Si recién estoy grabando dos horas! No estés grabando en alta, altísima resolución, porque luego al momento de compartir en tus redes sociales, al momento de compartir en WhatsApp, Facebook, Instagram, la calidad va a bajar bastante. No tiene sentido perder memoria, perder recursos y batería grabando en Ultra HD. Hay cosas que sí o sí no te van a interesar. Por ejemplo, la cantidad de procesadores. ¿Cuándo te sirve tener 8 núcleos, 4 núcleos, muchos núcleos en tu dispositivo? Eso es para cuando tienes muchos programas o aplicaciones abiertas. Pero en este caso, cuando vas de viaje, lo máximo que vas a hacer es ver película, o grabar un video, o tomar fotos, o compartir Wi-Fi, o poner la música. Pero en un mismo viaje, no vas a estar en un momento fijo, tomando fotos, mientras juegas, mientras ves tus redes sociales. No puede ser común. De hecho, qué aburrido debe ser tu viaje, si te la pasas con el celular jugando o viendo tus redes sociales. La memoria RAM. De hecho, poca memoria RAM es mala. Pero mucha memoria RAM también es mala. Porque la memoria RAM va a hacer que el consumo de batería sea mayor. Así que lo ideal, si es que te vas de viaje, es un promedio de hoy en día, febrero 2020, un promedio de 4 GB de memoria RAM. Si tú tienes un celular de 6, de 8, de 12, 16 GB de memoria RAM, tu dispositivo va a consumir mucha batería, manteniendo activa esa memoria tan pesada. Por lo tanto, no es bueno tener una gran memoria RAM. Porque cuando te vas de viaje, no vas a usar muchas aplicaciones. Y ojo, no digo que la memoria RAM sea algo que no valga. De hecho, la memoria RAM hoy en día es lo más valioso al momento de comprar un celular. Pero depende para qué lo vamos a usar. Y obviamente, lo más importante de un celular, al menos para mí, y creo que para todos, es la capacidad de amperaje que tenga el celular. ¡Ah! Pero tú me dirás. Pero si llevo un cargador portátil, ya no importa el tamaño de la batería. ¡Claro! Amigo hater. Efectivamente, hoy en día hay cargadores de batería que tienen una capacidad de 30.000 de amperaje. Pero eso es justamente lo que queremos evitar. Estar cargando más dispositivos, estar cargando más cables. Inclusive, es cierto que hay aplicaciones que optimicen el rendimiento de tu batería. Y que cuando no estás grabando, o no vas a tomar fotos, o no estás en zona de Wi-Fi, vas a tener que activar esos programas para que tu rendimiento se optimice. Y volver a desactivarlos cuando quieras compartir Wi-Fi, cuando quieras grabar en alta resolución, o cuando quieras hacer una transmisión en vivo. Pero justamente volvemos al punto. La idea de tener un equipo móvil que sea lo más óptimo para cuando vayas de viaje, es que te evites estar comprando, cargando y haciendo vuelto, y hasta recordando que debes estar llevando otros cables, otro cargador, activando y desactivando programas para que el rendimiento sea óptimo, eliminando aplicaciones, desinstalando aplicaciones. Es un poquito estresante. Y justamente ese es el motivo por el cual estás viendo este video. Porque no quieres estar cargando tantas cosas, preocupándote de tantas cosas, para poder disfrutar de tu viaje con un móvil que no te genere ninguna preocupación y ningún problema. A mi consideración, el 2019, en cuanto a capacidad de amperaje que tenían los equipos, el Moto G7 Power era el equipo más potente. Hay detalles que hacen que en conjunto los equipos sean muy buenos. Por ejemplo, el Samsung A70 tiene 4500 de amperaje. Casi lo mismo que el Moto G7 Power. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que el Moto G7 Power tiene menor resolución de imagen, tiene menor memoria RAM, menor memoria ROM, y su pantalla es más pequeña. Entonces, tomando en cuenta que todo el hardware que rodea el equipo es de menos calidad, de menos potencia, el consumo de batería va a ser menor. ¿De qué sirve tener recursos en tu móvil que en el viaje no vas a usar y que solamente son un lastre para tu batería? Un amperaje de 4000 para arriba es muy bueno. 4500 o 5000 es... A mí, por ejemplo, en sus tiempos, en el año pasado, cuando estaba con mi Moto G Power 7, no estoy haciendo publicidad, igual no me pagan nada de tasa bandijas, yo me cargaba el celular cada tres días. Luego, en 2019, a finales, mi Moto G7 Power ya no me duraba tres días sin cargar, sino solamente dos, porque las actualizaciones de Android hacían que hayan programas que en el móvil no se optimizan tanto. Ahora hay un detalle importante. Cuando tú te compras un móvil, la vida útil de tu celular suele ser de un año. ¿Por qué de un año? Porque Android tiene conocimiento de en qué momento sale un nuevo modelo de tu celular. Por ejemplo, te compras hoy en día el Samsung A71. Y hoy en día, en este momento, como es un celular nuevo en el mercado, Android se va a preocupar de que las actualizaciones de Android sean muy optimizables para tu celular. Pero cuando pasen los meses y los años y tu A71 no sea la moda, Android no se va a preocupar por tu A71, se va a preocupar por los nuevos celulares que van a salir. Entonces los nuevos programas no van a ser óptimos para tu celular de hace un año, sino van a ser óptimos para los nuevos equipos que están saliendo. Y es por eso que los equipos al cabo de un año empiezan a ser menos eficientes porque Android no está optimizado para ellos, sino para los nuevos equipos que están entrando al mercado. Entonces, en resumen, lo importante es una buena batería con un amperaje de 4.000, 4.500, 5.000. Una memoria RAM que tenga en promedio 4 GB. 3 es poco, 2 ni te lo compres. De 6 para arriba es tal vez una cantidad que en este momento, 2020, no vas a necesitar. Recuerda que los celulares tienen una vida real útil de un año. Luego lo vas a regalar a tus sobrinitos. Otra cosa importante es la cantidad de procesador. Te recomiendo uno de 4 núcleos, o 3 o 2, no de 8 o de 16, porque le vas a hacer que el consumo de tu batería se vaya como el agua. En cuanto a la memoria interna, sí es importante, pero se puede complementar con una memoria externa. No olviden que pronto estará completamente lista mi página web, josematsu.com, para que puedan estar al tanto de las noticias relacionadas a redes sociales, tecnología y seguridad y podamos estar al tanto de todo y tomar buenas decisiones. Bien, déjame un like así de grande, tocame la campanita para más notificaciones y ahora sí, los dejo con lo que todos queríamos ver. Escena de saludos. Un saludo para Iván Vidaurre, más conocido como el noruego. Muñepro, segundo puesto en el campeonato nacional de lanzamiento de cuchillos. Lisset Duarte, la máquina de matar el 14 de febrero. Uriel Enríquez, fiel seguidor de Satanás. Si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video, así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver.